Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Goichi con Majin Buu, vale? Esto es increíble, además lleva ya tiempo con él, me refiero lleva un par de semanitas o cosas así, se va a enfrentar a el jugador misterioso, vale? Dragon Ball Fighter, no se sabe quien es el jugador misterioso, a lo mejor es un super jugador mega conocido, no lo vamos a saber nunca, así que let's go, vamos a ver Goichi con ese Majin Buu, Bardock y Trunks, Vamos a ver, ojo, bueno, controlar controla con el gordo Uh, ha intentado ir el reset, pero el jugador misterioso se marca el sparking para salir de ahí, eh? Te voy a llamar Dragon Ball mejor, porque el jugador misterioso es muy largo y me canso Se lo ha estado mirando, eh? Se lo ha estado mirando el Majin Buu Uh, bien tocado, bien tocado ese Trunks Cambio Sí, es el level 3 con el Gohan Muchísimo daño, cuidado Goichi que lo pierdes, que lo pierdes Que lo pierdes, sal de ahí, cámbialo Let's go, let's go, ahí estamos Goichi Me acabo de meter en su mente Vamos, vamos Cuidado que con el Bardock te mata a los 3, eh? Con el Bardock te mata a los 3 Vamos Para el que no lo sepa Y si no lo sabéis, ya os lo digo yo El bardo de Goichi es el mejor del mundo, vale? Así, así en plan Os lo digo suave, vale? Su, su, suave Ahí estamos Vámonos Madre de Dios Gohan joven Te va a morir, eh? Y sin barritas Vaya forma de optimizar Que tiene este señor Bueno Vamos a ver Trunks 2H Madre de Dios No puede ser Uy Se le ha escapado Se le ha escapado Bueno, no pasa nada Se le ha escapado y ha confirmado Ha confirmado Es lo importante Madre mía La que está haciendo Madre mía La que está haciendo El señor Goichi con Bardock Es implacable Vamos a ver Picolín Limit Break Muy buena Level 3, level 3 No Ah que te miro Ah que te miro La granada Ojo Ojo El bailecito Que lleva Que llega el gordo Maravilloso Un reset What? Que ha sido eso? Eso entraba? A ver si lo intentas Porque entras Jin 2020 Vamos a ver Ok, ok Uy 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 Ahí Goichi Un 2M Te hubiera dado la vida Ya te lo digo El respeto La mirada de la cobra Ojo Vamos Tira para arriba Última oportunidad Para el jugador misterioso Barra Dragon Ball Fighter Oh my god Le acaba de saltar El Dragon Rush Y se muere Vaya, vaya Cómo empieza esto Vale gente Continuamos Señor Go1 Contra el señor Dragon Ball Fighter Le gusta tanto el juego Que se pone el nick Nah, es mentira Lo único que hace Es que no se ha cambiado el nick Y ya está Bueno, bueno, bueno Me pongo cómodo Estoy con mi café aquí Bien caliente Aunque ya no sea tan caliente Se me ha enfriado un poco Pero no pasa nada Me lo bebo Igualmente Chicos Dejad un buen like Apoyad Como siempre El contenido Los vídeos No cuesta nada Y yo me pongo Hot Cada vez que lo Que lo hacéis Vale Mira cómo le salta Al gordo Pero cómo puede saltar Si está Está muy gordo Tío Le encanta el McDonald's Ahí estamos Mira cómo llora Vale Oh my god Qué combito Con el piccolo Defensa Goichi Pero el Dragon Rat Se lo come con papas Se lo come con papas Y ese gordo Se muere Bueno Ojo, eh Ojo Que Dragon Ball Fighter No es cualquiera Ya lo habéis visto Lleva un piccolo Muy caliente Ahí estamos El Grab Ojo Madre mía Toma Mira cómo me levanto Con un Dragon Rush En todos los morros Porque yo lo valgo Como el champú Vale Uh Muy, muy alargado Eso ya, eh Goichi Señor Guau Espérate Cuatro barras Pero mira lo que está haciendo Oh my god Level 1 Level 3 Vamos Me parece que lo mata Sí Lo ha matado Pero vamos Pero vamos Si lo ha matado Bueno, bueno, bueno Vaya combate Toma Ahí lo llevas Le ha pillado los dos, eh Le ha pillado los dos Ahí está Ahí está Sparking Goichi No, como estamos tocando Oh my god Ahí lo tenemos Ok Mide el uso Mide el uso Vaya otro combo Vaya otro combo Mide el uso Vale, no va a matar No es suficiente Cambiando Level 3 Y ahora Sí, yo también En estos momentos Y ahora Es cuando El Sparking Tiene que volar, eh Amigo Fighter Amigo Fighter Que te estás arriesgando A perder al Gogan Que te estás arriesgando Uh, como le da el L Toma Toma Moreno Vaya, vaya Bueno Dragon Ball Fighter Trunks Sparking Limit Break Vamos allá La presión Madre mía Los Staggers Haciendo delay A ese 2M Sparking Ahora sí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Madre de Dios Madre de Dios El mejor Bardock Del mundo Y quien tenga Alguna duda Ya sabe Que se quede Con la más tetuda Vámonos Buenísimo Uh, what ¿Qué estás haciendo? Vale Ojo Bueno Está desesperado Dragon Ball Fighter Está desesperado ¿Qué están haciendo? Están jugando al Sonic Están jugando al Sonic Tío Muy buena Muy buen techeo Oh my god Oh my god Vaya combate Hemos tenido aquí De Trunks Impresionante Pero Se lo lleva El señor Goichi Si no os vayáis Que esto todavía Todavía sigue Bueno Pues Continuamos Vamos a ver Goichi Contra El señor Fighters Let's go Vamos allá El gordo de chicle Maravilloso Ninguno de los dos Lleva asistencia C Por cierto Ya lo estáis viendo Bueno No pasa nada No pasa nada Hay jugadores Hay pro players Que llevan En su equipo Llevan una asistencia C Dependiendo del equipo Claro Ahí estamos Ojo eh Ojo el gordo Ojo el gordo Ahí está Let's go El refle A ese reset Cochi Cochi Buenísima Buenísima Madre mía Como juega Con el Majin Buu Chaval Sparking Uh Como estaba tojando Le ha pillado dos Le ha pillado dos Se acabó ya Uh La vida del bardo Bro Se acabaron ya Las tonterías Hombre Dragon Rush No se lo ha visto El señor Goichi Abajo Bola Vale Pues en cambio El gordo Lo va a matar Oh my god Oh my god Que maravilla Que maravilla Menudo gordaco Que se lleva El señor Goichi Vamos a ver Uh Te puedes comer Oh my god Ese cross Adivínalo Va a tocar Oh my god Precioso Riyan Mira como juega Con el Majin Buu Mamiu Reze Serio Vale Que bien tocado Que bien tocado Se va a morir El Gohan Se muere A menos que Dropee esto No Que hace No se que ha intentado Ha intentado creo que Matarlo sin barras Pero Goichi tío Que estas haciendo Eres un ansias Eres un ansias No se va a morir el gordo Todavía Pero bueno Toma Ah LL Dragon Rush No lo está viendo Goichi el Dragon Rush Vaya 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 Bueno No pasa nada Cuando parecía Que todo estaba perdido Para el señor Misterioso Ahí lo tenemos Bueno No Lo hubieran matado Lo hubieran matado Al Barduk Al Barduk No puede ser No Uy Lo he pillado Lo he pillado saltando Claro Es que lo he pillado saltando Vale Vaya Spanish Level 3 Que se acaba de marcar El señor Go 1 No puede ser Lo quiere matar Lo quiere matar Lo estás Lo estás estirando mucho Lo estás estirando mucho Lo mata Si Si Wow Impresionante Vaya Vaya Es Jugador misterioso Señores Gohan Joven Sparking Buena manera De petarse El Sparking Para hacer daño Y ahora Lo tiene en esquina Y con el Sparking Puede abrirle De forma más rápida Uuuu Había dudado Aigo Ichi No sé No sé Qué ha pasado No sé qué ha pasado Lo mata Lo mata Lo mata Sparking Tú me dirás Si lo mata Tú me dirás Si lo mata Bueno 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 Ojo Ojo Que esto pinta muy bien Para Dragon Ball Fighter Pinta muy bien Zoro Zoro Uuuu Intentando cazar El air to air Con ese L Uy Oh Le pilló Con el Superdash Creo que había hecho Un bandas o algo Y se lo lleva El señor misterioso El señor Dragon Ball Fighter Qué combate Vale chicos Continuamos Vamos allá Dos Uno Si no me equivoco Menudo combate Este último también Que hemos visto Y cómo se ha lucido El gordo de chicle El gordito feliz Maravilloso Maravilloso Vamos a ver No juega nada nada mal No juega nada nada mal El señor Que nadie conoce Solo lo conocen En su casa Y porque tiene que salir A por la comida Si no tampoco Vale Buena presión Uuuu Ha salido Disparado ¿Qué? Vale Madre mía Vaya forma Vaya forma de pillar Intenta resetearle Le resetea De hecho Dos veces ¿Vale? Le ha hecho Dos veces El reset Es que es Para reventarle La cabeza Vale ¿Habéis visto la cazada Tío? Oh my god Vaya forma de pillar Vaya forma de pillar Increíble Vamos a ver Más enco Bien techeado Ese dragon rush Ahora El chicle La led Toma otro Lo caza Ahí estamos Muy buena Hizo que Toma Oh No Ha tropeado Madre de dios Como viene el goichi Como viene el goichi Súper fresco Le quiere Le quiere quitar El puesto al gaves ¿Os imagináis un gaves goichi? Podría ser ¿Vale? Porque gaves es japonés Level 1 Level 1 Hay que cambiar Hay que cambiar Muchísima vida azul Ok Ok Buena 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 Vamos a ver Si mata Le da la barra Ahí estamos Si mata Claro que mata Burning attack Vale Vamos a ver Uh Ha tropeado Precioso Side switch Ahí lo tenemos Muy bonito Ahí estamos Level 3 Ninguno de los dos Mantiene el sparking Así que Toca cubrirse Amigo No te cubres Bueno O sea Si se estaba cubriendo Pero estaba agachado Ahí lo tenemos Si señor Level 1 Level 1 Boom Se acabo Bueno Tiene Tiene Que ocurrir El milagro Para que este hombre Haga un 2-2 No va a ocurrir ¿Verdad? No va a ocurrir ¿Verdad? No va a ocurrir No No va a ocurrir Bueno Pues hasta aquí Ha sido un combate Super super guapo Como siempre os digo Gente Dejad un buen like Apoyad a tope Y nos vemos Muy pronto Con más Cuidaos Un combate ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!